I've paid my dues, time after time. Con más inteligencia, con todo lo que he aprendido a través de los años. Me ha motivado a tratar de descifrar el acertijo del juego. Viene el circuito profesional, calificar campeonato nacional para los Juegos de Toronto y campeonato mundial, así que tenemos todo el año por competir y unas vacacioncitas de una semana nomás a descansar este cuerpo viejito y prepararnos de nuevo. ¡Cos we are the champions of the world!